Aquí como que hace falta la fiesta del agua. Y gobernador, tenemos que conectar cinco que están inoperativos de estos pozos. Bueno, estimados amigos, gracias ingeniera, gracias. Cinco pozos inoperativos que nos generarían 93 litros por segundo. Esos son ocho millones y pico de litros en 24 horas. Para el mes de mayo quedará este municipio cero pozos sin funcionar. En la fiesta del agua, la propuesta 2022. Para el mes de mayo, los cinco pozos operativos. Así que trabajar duro en eso, ingeniera, trabajar duro en eso de maraquería. Es importante, me dice José Ángel, que estos pozos son rehabilitación completa, mantenimiento profundo, compra de transformadores para rayos, crucetas, cortacorrientes, cable, tablero, motor y bomba, tubería. O sea, no hay ninguna mantequillita, oyeron. Pero en revolución, todo se puede.